Mis amigos y amigas, muy buenos días a todos. Espero y se hayan levantado con tanta energía. Yo ya que ando levantadita, todos en la casa, aún están dormiditos. Yo decidí hoy despertarme. Hoy sí, hoy sí. Ayer les dije que supuestamente apenitas había madrugado y eran puras mentiras. Pero hoy sí me levanté un poco más temprano. Son, bueno, temprano pues para mí son las seis y media de la mañana. Y me quise levantar porque, ¿saben? A mí me encantan esos días cuando se despierta uno y está fresco. Y puede uno aprovechar un poquito la frescura del día, pero no. Aunque se levante uno temprano aquí, no está fresco. Ya se siente tibio de todas maneras. Y aquí ando levantadita. Tengo que limpiar porque, miren, como aquí junto a la casa de la chiclecito, hay un montón de platos de que todos, todos van dejando sus cositas. Cuando nos sentamos aquí en la sala a mirar películas, todos van dejando sus platitos. Yo también, ¿eh? Yo me les uno. Al rato ya es un vaso, vaserío por todas partes. Platitos con comida o cosas que se trajeron para acá, para la sala. Es un desastre. Así que la cocina también tengo un trasterío por todas partes. Y me podría esperar a que todos se levanten para así todos unidos en un ratito limpiamos. Pero yo soy de esas mamás que se desesperan y quieren rápido limpiar. Así que me voy a poner a arreglar todo ahorita. Y sigo aquí con la casita del chiclecito que les digo que yo creo que me voy a terminar quedando con ella. Miren, nunca se las he enseñado por dentro, ¿verdad? Miren, aquí en la parte de arriba tiene su techecito o su techito. Y luego su papá le puso ramitas arriba. Porque ella dice que supuestamente vive en un bosque. Y por eso se miran las ramas de los árboles arriba de su casa. Ahí tiene unos cuantos foquitos y luego su ventanita que tiene su cortinita también aquí. Miren, ahí se mira para dentro de su casita. Su papá se la llenó de una esponjita. De una esponjita todo adentro para que se pueda acostar ahí. Ella tiene un chango que le regaló la tía Joyis. El unicornio que también le regaló la tía Joyis. Wrappers de dulces que se mete aquí a comer. Y luego la muñeca que le regaló la tía Joyis. Todos los monos que su tía Joyis le regala a ella los mete aquí. Y miren, ahí tiene una ventana que está a la vista hacia el mar. Pero arriba hay plantas o hay ramas del bosque. Así que es una niña confundida. No sabe dónde está. Y luego aquí tiene sus unicornios pegados. Así que está en la casita de la chiclecito. Ya a todos nos ha tocado andar metidos adentro de la casita. Porque nos invita. Y ni modo de decirle que no. A fuerzas nos tenemos que meter ahí con ella. A sentarnos un rato a comer. Porque nos pide que le llevemos comida. Y pues ahí se la ha pasado. Así que digo, ahí va para largo. Sigue la casa. Mi casa está súper chiquita. Pero de todas maneras ella tiene su cajón. Y como les digo, en ratos hay que poner esta campañita de princesa. O tu casita de campaña de princesa. No, ella quiere su casita de cartón. Dice que esa le gusta. Pues bueno, dejen arreglo aquí. Que hay un desastre horrible. Horrible, horrible. Ahorita nada más le di una recogida. A lo que había arriba de la mesa. Pero miren nada más. Tengo el bote lleno de basura. Y trastes allá por todas partes. Así que me voy a tener que poner a limpiar. Tengo el bote lleno de basura. Bueno, miren nada más Ya quedó limpiecito También acá la sala le di una limpiadita Una organizadita Pero está bien oscurito así que no se mira nada Ya como mamá ya estoy súper feliz Estamos medio locas Nosotros nos alegra el nada más de tener la casa limpia Bueno, a mí me alegra Porque ando mucho más confortable en una casa limpia Que en una casa toda sucia y desordenada Pues bueno, quedé toda pegajosa Así que ya me tocó un bañito Ahorita los veo Mis amigos y amigas Pues que creen, ya ando bien fresquecita Bien bañadita Ya hasta me maquillé Ah, acá se miran mis cositas atrás Me tomé un cafecito de desayuno hoy Y aquí en este platito Que ya no tiene nada Me comí dos tamalitos Mi hermano vino a visitar Para acá, para este lado El Papa Tequila, que es mi hermano mayor De todos Y vino y trajo Como tres docenas de tamales Y nos dijo que nos las repartiéramos aquí Entre los que vivimos aquí cerquita Así que a mí me tocó comerme dos tamalitos De esos estaban deliciosos Ese fue mi desayuno de hoy en la mañana Miren, allá ya se levantó mi princesita Que se levanta ella Y luego, luego se pone A platicar con su prima Sí, mamá Mamá Sí, mamá Y nada más Diles hola Ya anda ahí levantadita Ya está mi esposito de aquel lado También que está en descanso Así que aquí estamos todos encerraditos En casita otra vez Algunas de ustedes me han dicho Que supuestamente ya Ya empezaron a abrir en sus estados O leí un comentario Que ya abrieron en el estado de ustedes Pero que la Ross no la abrieron ¿Verdad? Les ha permitido las tiendas de ropa abrir Pero lo que tienen que hacer Es que tienen que dar servicio A llevarle la mercancía a uno A la banqueta Y les digo que eso no va a funcionar Con la Ross De seguro que tienen que crear Alguna u otra forma De poder servirles a los clientes La Ross es una tienda De las que uno tiene que entrar a mirar Así que por eso les digo No sé exactamente Qué es lo que se va a planear hacer O qué han planeado hacer Por eso creo que no abrieron En los estados que ya Ahorita ya abrieron Así que tendremos que esperar A ver qué es lo que nos van a decir Que hagamos O cómo es que va a trabajar Esto de la tienda Miren mi desk Este desk No me desecho de él Está muy bien hechecito Nada más que ya está bien despintado De aquí de arriba Este desk Se lo compré a mi hermana Lidia Parece que como por 10 o 15 dólares Estuvo pues bien barato Y lo he mantenido ahí Primero estaba en uno de los cuartos De los niños Pero ya no lo quisieron Ya se me despintó muchísimo Lo tengo que lijar O cómo se dice Lijar verdad Con esas lijas Que parecen como de papel Y pintarlo otra vez Porque está tan bueno Es viejito ya Pero es de ese material O madera Que está bien fuerte Se siente No está nada de huango Está bien bien hecho Este desk Y si los mire en línea Que los venden Como en 300 o 400 dólares Estos dicen Que son muebles Que duran toda la vida Y si lo creo Porque está bien bien hecho Es de esos Parece que los dicen Ethan Allen O algo así Así que la marca Es buena Está muy bien hecha Y nada más Lo que tengo que hacer Es ponerme un proyectito Y limpiarlo Lijarlo Y luego volverlo a pintar Para que se mire bonito Porque miren Ya nada más Muy despintadito Pero me sirve bastante Especialmente Cuando empecé a hacer videos Que tenía que estar Mucho rato Sentada Editando Esto me sirvió bastante Y luego también Para la chiclecito Que ya le doy clases Aquí en la escuela También lo uso bastante Para que se siente Ella aquí Hacer su tarea Así que mis amigos Y amigas ¿Cómo les va? A todos los que están allá En ya estados Que ya abrieron ¿Qué está pasando? ¿Cómo les ha ido? Yo sé que ¿Qué es hoy babe? ¿Cómo el 3? ¿2, 3? El 3 de mayo Yo sé que unos abrieron El primero Yo he oído Que ha habido Muchas huelgas En calificio California Porque les cerraron Las playas Pero a lo que yo leí Leí que les abrieron Las playas Y se fue El montón de gente A ellas Así que se las volvieron A cerrar Eso fue lo que yo Escuché y leí Así que Pues es que es normal ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurre Irse a juntar En una playa Ahorita? Si es lo que debemos De no estar haciendo Andar en bola Pues Así que Yo ahorita Perfecto Me iría A un Lo que tengo ganas De hacer Es irme Como a un día De campo Un día De salirnos De aquí De Abandel Irnos por ahí Como arriba Acampar En algún lugar Donde esté Donde esté Completamente Solo Pero ustedes Saben Que nosotros Somos Súper Antisociales Que nos encanta De estar De estar En completa Soledad Siempre Buscamos Los lugares Donde No hay Casi Gente Porque No sé Nos sintemos Más a gusto Estando Donde Donde hay Menos Gente Y eso Yo creo Que somos Así Porque Toda Nuestra Vida Crecimos Pues En Un rancho Apartada De toda La La Gente Así Que Eso es Lo que Nos llama La atención A nosotros Pero A ver Vamos a mirar En estos días A ver Si nos podemos Dar una Escapadita Antes de que Nos reabran O Ya veremos Porque yo también Quisiera que Si se acaba Todo esto Que reabran Los estados Y que ya Pueda uno Viajar Quisiera Que fuéramos A ver A la familia De mi esposo A Texas Y también Porque a mí Me encanta Texas Y a mi niña También le encanta Siempre No sé Parece que Nosotros somos Los que queremos Más ir O regresar Que él ¿Verdad amor? ¿Alguna? Que nosotros Queremos más Ir a Texas Que tú Él dice No, hay que ir Otro lado Y nosotros No, pero vamos A Texas ¿A qué vamos A ir a otro lugar? Es que la diversión Está en andar Con la familia Y es lo suave Pues de que Ahí puede mirar Ella sus primos Nosotros podemos Andar con las hermanas De él Su hermano Así que No sé Yo siempre me he inclinado Más a lo de la familia Porque siempre Sí crecimos En andar En bolita En eventos Familiares Se siente uno Más a gusto Pero pues ya veremos Tenemos que esperar A ver qué pasa con esto Pero sí Me quiero ir a acampar Para salirme de aquí De la casa un ratito Pues amigos Nos salimos A la calle Ey tú Mi casa me hace Nos salimos A la calle Bec Te voy a pegar Ya ven lo que le hacen A uno cuando está Uno todo el día Junto No lo dejan Ni grabar a gusto Pues vinimos Vamos ahorita En camino A A una alberquita Que tiene Mi hermano Ramón Porque se puso A limpiarla hoy Para el verano Pero lo que pasa Que siempre le digo Dinos cuando la vayas A limpiar Porque casi todos Los fines de semana Ahí no la pasamos Con ellos Que nos invita A ir a llevar A la chiclecito A nadar O a los chiquillos Y le digo No se me hace justo Que cada vez Él la limpie solo Y no nos diga nada Y vamos Y usamos la alberca Así que ahorita Vamos a ir para allá Pero el tragón De mi esposo Tiene que agarrar comida Yo traigo unos tamalitos Que les dije Que nos dieron En la mañana Pero él quiere De aquí De pollo De Popeyes Así que ahorita Es lo que estamos ordenando Y luego vamos a seguir Nuestro camino A irle a ayudar A limpiar la alberquita Pero miren ya Esta princesita Ya viene preparada Con su trajecito de baño Porque se va a mojar Dile eso Hola amor ¿Puedo comprar Al bebé algo? ¿Un sándwich? Sí Mírala Mírala Anda bien feliz Porque dice Que se siente Como que va a ir A hacer algo Bien divertido Y le dije No mamita Vamos a ir a limpiar Y ella anda bien feliz Es que después De estar encerrado Tanto tiempo Como que Siente uno Como Ay vamos a salir afuera Vamos a ir a hacer algo Así que anda bien feliz Ella Y yo Pues más feliz Porque ando con toda Mi familia chiquita Y aquí Bien contentos Gracias al eterno Bien sanos Pues bueno Ahorita los Miramos Hay un policía No sé si a ustedes Les pasa Que cada vez que van manejando Y un policía Se les pega atrás Aunque uno traiga Seguranza Aunque uno vaya manejando bien Siempre como que se asusta No sé por qué Porque de todas maneras No ha hecho uno nada malo Pero siempre como que Creo que es el criminal Que vive muy dentro de mí Que se asusta Cada vez que mira un policía Bueno pues mis amigos Ahorita los miro Ay amigos Ando bien cansada De estar Trabaja y trabaje Lavando la alberca ¿Me vive yo? Dije Ay amigos Estoy tan cansada De estar Lave y lave La alberca Ya me Tuve que volver a bañar No se crean Yo no soy la que anda Haciendo nada Miren Son puras hormiguitas Trabajadoras Se mira Estoy trabajando ¿Estás trabajando? Miren mi chiclecito Miren la bebechita Mamá 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 Hola Hola Ella también anda Entraba pintando Hola amigos Pues ya regresamos A casita Anduvimos afuera Unas buenas horas Fuimos Como les dije Ayudar a Ramón A limpiar la alberquita Y ya después Ya estando ahí Surgió de que Querían pintarla Así que nos pusimos A ayudarle también A pintar Pero ya estamos De regreso en casita Como pueden ver Ni me peiné Nada más me maquillé Y fue cuando me enteré Que andaban por ahí fuera Haciendo eso Y ya ganamos para allá Fue un día bien divertido Los chiquillos Se divirtieron La chiclecito Mi niña Seguía diciendo Que ella sentía Estaba tan emocionada Sentía como que iba a divertirse mucho Y pues sí Estuvimos afuera todo el día En la yarda de atrás Así que No estaba encerrada en la casa Estaba en risa y risa Mi chiquita no se rajó Quiso estar pintando Todo el rato Los chiquillos Todos ayudaron Estuvo divertido Nada más El estar platicando Ahí todos juntos Y pues De eso consistió Nuestro día hoy Mañana yo creo que Terminaremos La pintadita De la alberca De la alberca Y a ver A ver cómo queda Pero ya Ya siquiera Así cuando vayamos Ya no me voy a sentir Como culpable De que no hacemos nada Pero ahí estamos Todo el día Metidos en la alberca Casi los fines de semana Porque luego En cuanto ganan para allá Y luego Luego mi hermano Vénganse a la alberca Vamos a la alberca Y pues ahorita Que no hay nada que hacer Más que va a querer Uno estar allá En verdad Bueno a mí En lo personal A mí casi no me gusta Meterme al agua Porque No sé por qué La verdad Porque soy bien Agua fiestas A la mejor Pero a los chiquillos Les encanta Y yo estoy feliz Mientras mire a mis hijos Felices Así que La verdad Es por ellos Que gano uno para allá También por estar Con un rato Con la familia Y ris y ris Ahí de una cosa Y de otra Así que mis amigos Gracias por habernos Acompañado Voy a trabajar ahorita En este video Porque se los quiero poner Ahorita mismo Y luego los miro Mañana nuevamente Hasta la próxima Los hijos a todos Adiós